El CP artificial es la superficie sobre la que más partidos y más entrenamientos realizan cada semana tanto en categorías semiprofesionales como en categorías de base. Por eso Puma ha pensado también en los jugadores que se entrenan sobre este tipo de superficies a la hora de crear una bota de gama alta. De esta manera nos encontramos con la Puma King Finale HG. Una bota que es la base de la Puma King FG clásica, pero que presenta pequeñas adaptaciones para poder utilizarse en llave artificial sin con ello perjudicar por un lado el ajuste y por otro lado la duración de la bota, que normalmente la llave artificial es mucho más agresiva con nuestro calzado que el CP natural. ¿Qué introduce Puma para adaptar esta bota a la llave artificial? Lo primero es decir que la base de la bota es la misma que la de la Puma King FG normal, es decir, es piel de canguro, que como todos sabemos es el material que mejor se adapta a nuestro pie, que tiene un tacto con la prota más natural y sobre todo la forma adaptada a nuestro pie es que con los pocos usos da un poquito de sí para absorber las irregularidades de nuestros pies y con estas costuras que tenemos en la zona del empeine, tanto frontal como lateral, evitamos que la bota pierda la forma, es decir, la bota se adapta al pie sin perder la forma. Hasta aquí todo normal con respecto a la Puma King normal. La zona de la puntera, al arrastrarse sobre el CP artificial, recibe una erosión muy fuerte y termina produciendo que se despegue la base de la suela con la piel. Por eso introducimos un pequeño refuerzo que recorre toda la zona de más fricción contra el suelo, consiguiendo así que la bota no se abra y sobre todo que esto no perjudique al tacto con la pelota debido a que de puntera en fútbol 11 es una superficie que se utiliza en contadas ocasiones. Si nos vamos a la zona de la talonera, también nos encontramos con una superficie que no teníamos en la Puma King normal. Es esta pequeña zona de plástico que eleva un poquito nuestro centro de gravedad debido a que la bota en hierba artificial quizás se hunde un poquito más sobre el caucho que sobre la hierba natural. Por lo tanto necesitamos esta pequeña cuña que nos va a elevar la zona de la talonera y así colocar nuestro centro de gravedad de la manera más adecuada para practicar el deporte de río. El cordaje, como hemos visto en el modelo de Puma King habitual, el cordaje no está desplazado, es un cordaje central. Y para evitar las molestias que puede ocasionar el cordaje sobre nuestro empeine a la hora de golpear la pelota, introducimos un sistema tan clásico como puede ser la lengüeta reversible. Dos puntos de ampliaje de velcro, fijar una lengüeta evitando que el nudo se nos clave en el empeine. Si nos vamos a la suela, observaremos también que es una suela adaptada a la hierba artificial, es una suela HG. Además de los tacos habituales, presenta unos tacos extra que van a conseguir dos cosas. Por un lado, tener un agarre extra en la hierba artificial, ya que es una superficie, sobre todo cuando está mojada, muy deslizante. Y por otro lado, que la erosión de la hierba artificial sobre la suela no se note tanto al llevar una mayor superficie sobre la que erosionar. Gracias. 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 Gracias.